Hoy se marcha a la familia Meño, sin justicia alguna. La señora lo reconoce en las declaraciones. Aquí estamos ante los compañeros de prensa. Muchas personas aquí dando declaraciones. Muchas gracias. Las personas siguen firmando todavía. Esto relativamente a lo que le han hecho a la familia Meño ha sido un atropello en plena democracia. En lo que llaman democracia atropellen. Y las personas siguen firmando que esto muestra que el pueblo sí se preocupa. El pueblo se preocupa de lo que no se preocupa el gobierno. Que tienen que cambiar las leyes, ponga ahí. Diga, hable, hable. Los jueces no tienen culpa. Los jueces respetan las leyes. Quien tiene que cambiar las leyes son los gobiernos. Exacto. Que ninguno lo ha cambiado. Exactamente. Porque es que los jueces son empleados del gobierno. Ahí es que está la... Ya, pero que ellos las leyes las llevan como tienen que ser. Los que no son, son los gobiernos. Que no quieren cambiar las leyes. Ninguno de ellos. Porque han pasado, han tenido mayoría. Felipe González y ha tenido mayoría al PP. Y no han querido cambiarlo. Ni uno ni otro. Eso es lo que pasa. No culpe al PP porque el PP no está mandando. Pero ha mandado, señor. Sí. Y usted mire desde cuando son las mismas leyes. Han mandado unos y han mandado otros. Y han tenido mayoría. Felipe González ya tiene mayoría al PP. Y no las han cambiado. Y eso es lo que tienen que hacer. Cambiar las leyes que ninguno quiere. Muchas gracias. Y eso es lo que hay que pedir. Que cambien las leyes. ¿Usted tiene algo que decir? ¿Usted tampoco? Se las cambian de una piñetera. Aquí estamos esperando que derriben la chabola donde estuvo la familia Meño 522 días. Gracias. 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 Gracias.